Música Hemos venido haciendo recorridos en todos los barrios, en las comunas del municipio llevando la cultura, el esparcimiento, la danza, el teatro, la música apoyando el talento cucuteño quiero agradecerle a la empresa central eléctrica del norte de Santander que han estado con nosotros por todo este recorrido de los circuitos culturales que han sido y descomunas y así en los dos mismos corregimientos del municipio de San José de Cúcuta Bueno, hoy estamos contentos de estar participando en esta feria que el municipio de Cúcuta está promoviendo que SENS hace partícipe en estas jornadas culturales además que estamos muy felices de estar con los niños, con la comunidad, con la gente también mayor que nos ha expresado todo el cariño hacia SENS y hacia estas ferias que están promocionando todo el tema cultural en nuestra ciudad esperamos que esto sea un medio para que Cúcuta siga creciendo para que SENS siga también aportando a esto que siempre ha hecho y es estar de la mano con la comunidad de nuestra empresa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!